Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de directo. Un directo que yo creo que va a ser bastante divertido, que va a ser bastante importante, y en el momento se haya subido este vídeo significa que vamos a empezar. Hoy vamos a hacer bastantes cosas, entre ellas vamos a farmear todo el contenido de historia que han metido en 7.26 Grand Cross con esta actualización, ese nuevo capítulo 7, con el cual vamos a conseguir bastantes tickets, entre ellos un ticket SSR, y bastantes orbes del Fuertes Orbes, bastantes colgantes SSR, cosa que me hace bastante falta, las cosas como son, pero lo importante gente, esto de aquí, este banner. Como sabréis, me estampé muy fuerte en el banner que tenéis por ahí abajo, el banner de Merlin que desapareció ayer, con lo cual dentro de muy poquito también desaparecerá del overlay. Me estampé prácticamente más de 500 gemas, más de 500 diamantes, y no saqué a Merlin, no saqué a Merlin, así que ha llegado el momento, todo el buen karma que he acumulado por no sacar a Merlin en ese banner, por no sacar a Merlin en todos esos diamantes, yo creo que hoy me tiene que sonreír, y hoy tenemos que sacar a los dos personajes de banner. Ya lo sabéis gente, he subido el HT de cada uno de estos dos, espero que los hayáis visto. Gouzer y Galant son dos cartas increíblemente fuertes, Gouzer es una bestia, y Galant es el counter de la bestia, con lo cual ya os digo yo que son cartas a las cuales hay que sumonear. Es mi recomendación, de hecho hay muchísima gente que la está siguiendo, hay muchos otros orgullosos que al ser Gouzer una unidad de Coinshop, y en algún momento acabará entrando en la tienda de Coinshop, no quieren sumar en este banner, yo creo que están cometiendo un verdadero error, porque van a estar prácticamente un mes sin tener a esta auténtica bestia en sus equipos de PvP, y eso va a ser un sufrimiento absoluto. Cuidado con eso, porque yo voy a sumonear, tengo prácticamente para hacer dos full steps, cuando terminemos de farmear toda la historia estoy seguro que tendré para hacer dos full steps, y es posible que me vaya sin él, pero al mismo tiempo yo no quiero quedarme con la oportunidad de sacarlo, quiero intentarlo, quiero ver si somos capaces de poder sacarlo, porque ya os digo, no me quiero quedar un mes sin tener a esta carta, así que por lo menos hay que intentarlo. Además de eso gente, como habréis visto en el título, no solo vamos a estampar mis perlas, vamos a estampar incluso hasta llegar a las mil gemas en este banner, y es que ya os digo, mucha gente quiere sumonear, entre ellas una persona que me contactó ayer por Twitter, y me dijo que estaba dispuesto a estampar sus 800 gemas para poder conseguir a estos personajes. Así que nada gente, más de 350 por mi parte cuando empecemos a sumonear, casi 800 o más de 800 en cuentas de otras personas, e incluso si alguno de vosotros está dispuesto a sumonear conmigo, ya sabéis que estoy más que dispuesto a sumonear un ratito con vosotros en directo. Así que ya sabéis, enlace en la descripción gente, vamos a darle a los summons, vamos a consumir todo el contenido que nos ha puesto Seven Deadly Sims en esta actualización, y a ver si tenemos suerte gente, yo creo que me lo merezco. Igualmente, mucha suerte para todos los que estéis sumoneando en este banner, de verdad que merece muchísimo la pena. Insisto, nos vemos en el directo, quiero vuestros spam de doditos para darme fuerza, nos vemos en el directo en el canal de Twitch. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!